¡Apartaos de mí! ¡Apartaos de mí, apartaos! ¡El Raptor! Yo estaba con a Zenith y tiro, ¿qué dices? Con esas pintas eres muy sospechoso. Que no, que no, que no soy yo, que no soy yo, que no soy yo, que no soy yo. ¡Light King de Raptor! ¡Eh, no te me acerques, reptil! Ahí abajo huele ha muerto. Aquí hay muchas pruebas de quién es el asesino. Aquí hay muchísimas pruebas. ¿Huele ha muerto aquí? Lo pastidies. Oh, no, alguien ha matado a alguien por ahí. O le ha muerto, a ver, vaya. ¿Hay alguien por aquí podrido? ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto, chaval! Es un podrido… ¡Eh, lo he escuchado! ¡He escuchado un cuchillazo! ¿Ha habido cuchillazo? Aquí no estará, a ver… ¡Ah, no hay dos! ¡Es Raptor! ¡Raptor! ¡Sacarás tú! ¡Toma! ¡No! ¡No lo había visto! ¡Es el mayo! ¡Es el mayo! ¡Es el mayo! ¡Bro, ya estaba mirando la caja! ¡Así estaba contigo, Rios! ¿Cómo voy a ser yo? ¡Tengo que matar a uno! ¡Tengo que matar a uno! ¡Es Raptor! ¡No lo he visto! ¡No he visto! ¡No! ¡No! ¡No he hecho nada! ¡Te mato a Mike! ¡No! ¡Luego vamos, Fred! ¡Eh! ¡Espera aquí, ratón! ¡No! ¡He fallado! ¡No! 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 ¡Y gana la rata, tío! ¡No! ¡Qué malos oís! ¡Pero ¿por qué la habéis dejado ganar? ¡Uy, lo que me ha tocado! ¡Inocente! ¡Inocente! ¡Vamos! ¡Inocente! ¡Inocentísimo! ¡Vale, estoy solísimo! ¡Ah! ¡Hola, Mon! ¡Hola, Bayo! ¡Hola, hola! ¡Hola, Raptor! ¡No, no! ¡Ya no comienza Raptor! ¡No comienza Raptor! ¿Qué pasa? ¡Mira, mira, mira! Dice, dice… En caso de emergencia, rompa el cristal. Estamos en una emergencia ya, ¿no? Sí, rompe el cristal. Rompelo. Lo rompemos. ¡Alguien que me ayude! ¡No se puede! ¿De qué se ha rido Henning? A ver, a ver, espere, 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 hay que… A ver, aquí hay algo muy misterioso. No estás Henning ni Timba, loco. Están callados. Están callados. Están campeando increíble. Están haciendo cositas juntos. ¡Eh! ¿Cómo que con cositas juntos? ¡Ni se nos ocurra! ¡Uy! ¡Riumba, eh! Es mi gato y no sé qué cuando lo quiero yo. Ven, vamos a mirar a ver quién es. ¿Qué? ¿Qué? Métese ahí. ¡Eh! ¡Ha matado a a Timba! ¡A ver, los cambiamos! ¡No, no es! ¡Vale! Un momento, un momento. Un momento, para, para. ¿Han dicho han matado a Timba? ¿Quién es a Timba? ¡Eh! ¡Esa es Félix! ¡Esa es Félix! ¡Dispárale! 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 ¡Esa es Félix! ¡Rius! ¡No! ¡Corre, Rius! ¡Corre! ¡Vente, papu! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Viene por mí! ¡No, Rius! ¡Rius! 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 ¡No, Rius! ¡Me dejaste morir, rata! ¡Rius! ¡Raptor! ¡Dispárale! ¡Dispárale, raptor! ¡Le intento disparar! ¡No me puede dar! ¡No! 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 ¡Dispárale! ¡Dale! ¡Sí! ¡A tu gato, se ha pringado! ¡Sí! Como que te ha daño tu gato, ¿no, Timba? Este gato está muy mal educado. Vale, vale. Inocente. Inocentísimo. ¡Ohhh! ¡Timba, ven conmigo! ¡Ven conmigo, Timba! ¡Ven conmigo, Timba! ¡Ven conmigo, Timba! ¿Dónde está la emergencia? Yo voy con Mike, que es el policía. ¡Yo voy atrás de Rius! ¡Venga! ¿Dónde están todas estas gentes? ¡Uy! ¡Timba me ha llevado a la cama! ¡Mmm! 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 ¡Directa! ¡Es solo la prueba de la autoridad! ¿Dónde estáis? ¡Eh! ¡Nosotros salimos del closet! ¡Uh! ¡Claro! ¡No! ¡No salimos del closet! ¡Durante mi guardia! ¡Aquí estáis, eh! Estamos aquí todos, sí. Todos estamos aquí juntos. A ver, todos están vivos. Estamos todos vivos. ¡No te había llevado a la cama! Estoy detrás de las puertas. Si muero, es a tenis. Quién será el asesino. El asesino tiene que estar sudando. Estamos todos juntos. ¿Qué? Loco. He visto algo sospechoso. ¡He visto algo sospechoso! ¿Qué has visto? ¡He visto que alguien me intentó pegar con un cuchillo! Y ese cuchillo… ¡Eh! ¡No! ¡Mírale! 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 ¡Se ha muerto! ¡Pero Ryus! ¡Ryus! ¿Qué? ¿Yo qué? ¡Ryus! 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 ¡No! ¡Ryus! 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 ¡Soy yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cago en todo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay! 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 ¡No me estáis aquí! ¡No me muere! ¡No se muere! ¡No! ¡No me muere! ¡A tomar un saco! ¡Ah, ¿para qué? Rata de diablo! ¡ ¿Ahora qué? ¡Bringaos! ¡¿Ahora qué? ¡Pero, lo voy a encontrar! ¡Papa! ¡No! ¡Toma! ¡A tu casa! ¡Venga, Zenix! ¡Sal de ahí! ¡Venga, ratón! ¡No sabes donde estoy! ¡No lo sabes! ¡No lo sabes! ¡No lo sabes! ¡A tu casa! ¡Logo del mundo! ¡Logo! ¡Falta uno! ¡Falta raptor! ¿Dónde está raptor? ¡Maldidísimo! ¡Jamás me va a encontrar! ¡El mayor tryhard de todos! Bro, por eso estaba tan callado. Rector, es imposible que me encuentres. ¿Dónde está? ¡Jamás me vas a encontrar en la vida! ¡Ven aquí! ¡Victoria! ¡Qué asco! Inocente. Inocente. ¿Dónde está él? ¡Cuárdolos! ¡Aléjate! No me fío de ti. ¿Cómo? ¿Aseni? ¿Qué quieren que le ponga la fruta? ¡Hola, Raptor! ¡Mira, mira! ¡Vení! ¡Ven, Mike! ¡Voy, voy, voy! Pero no me mates, eh. No, no, jamás, jamás. Vamos a hacer práctica de tiros. ¿Qué? ¡Genial, Al! Mira, Mike, ponte ahí adelante. Ahí me pongo ahí adelante. No puedo. ¡Espera! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado el hongo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué partidanza, no? ¡El Mike, qué paquete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha sido buenísima! ¡Ja, ja, ja, ja! Inocentísimo. Inocentísimo. ¡Timba, por fin te veo vivo! ¡Timba! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame! ¡Timba! ¡Bienvenidos todos a mi cocina, a mi cocina de Raptor! A ver... ¡Prepáranos sushi! ¡Mi venganza, te odio Raptor! ¡Que no se muere! ¡Me atraviesa las barras! ¡Me he caído con un jamón! ¡¿Qué hacéis?! Vale. Me he quedado aquí con un jamón. Se le ha caído la taza, mira. A mí no me ha dejado coger el arma, ¿por qué? Porque la he cogido yo. ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡Mondoglor! ¡No la has podido coger tú! ¡Mondoglor! 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 ¡Mondoguito! ¡Que es mayo, que está callado! ¡Que es mayo, que está callado! ¡Tima, timba, timba! ¡A dónde habíamos dicho un tal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mondoglor tiene el cuchillo! ¡Mondoglor tiene el cuchillo seguro! ¡Ah! ¡Corre! Que no soy yo, que no soy yo. Mira, voy a estar contigo… ¡No, no, no! ¡Conmigo no estés! ¡Conmigo no estés! ¡Azerix, ayer! ¡Azerix, te he pillado en toda la taza! ¡Me he pillado por la vida, Azerix! ¡Me ha pillado! ¿Qué ha pasado? ¡Me he pillado, me he pillado, me he pillado! ¡No, no, no! ¡Ayúdame! ¡Riumpet! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo de la vida! ¡Vamos! 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 ¡Síii! ¡Riumpa! ¡Riumpa es real! ¡Mondongo! ¡Mondongo! ¡Mondongo más, es mi héroe! ¡Inocente! ¡Yo también! Una pistola es para matar a cierto reptil. ¡Yo tengo, yo tengo! ¡Yo soy el Chery! ¿Quieres que mata al reptil? ¡Mayo! ¡Mayo es el Chery! ¡Mayo, mata al raptor! ¡Mayo! ¡Pues saliendo de la casita! ¡Sí, te lo juro! ¿Por qué me has tocado? ¡Mayo, ven! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡A ver, venga, raptor! ¡Ven! ¡Vamos a hacer! ¡Ven, ven, ven! ¡Está quieto! ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Se le ve la colita! ¡Se le ve la colita! ¡Vale, a ver! ¡Pero si no se le puede matar con ese traje! ¡No se le puede! ¡No se le ve la colita! ¡¿Qué?! ¡Pero quédate quieto, loco! ¡Que soy manco! De policía más malo tenemos. A ver, esto es difícil. Apúntale al corazón, loco. Que yo soy el inspector. A ver, le apunto al corazón. Es que es una cosota. Disparale ahí. ¡No para, quieto! ¡Para, quieto! ¡Ya ha empezado! ¡Toma! ¡Estimba! 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 Espera, a ver si lo veo. ¿Dónde está? Yo me voy en el coche. ¿La ratilla? ¿Dónde está? Yo me voy en el coche. ¡Se ha ido! ¡Se ha ido por la sala secreta! ¡Todos juntos, papus! Los compas unidos jamás serán vencidos. Exacto, exacto, vamos, vamos, vamos. Si me ha ido adelante. ¡Los compas vencidos jamás serán venidos! ¡Vamos, loco! ¡Los compas! Los compas vencidos jamás serán venidos. Igual, he dicho mal. ¡Está por aquí, está por aquí! ¡Levi, está por la sala secreta! ¡Se están acercando! ¡Cuidado, no se me acerquen! ¡Ah, la sala secreta! ¡Eso es correctísimo! No está aquí. ¿Qué hablas? ¡Aceli, no te entiendes de nada! ¿Esto qué es? ¿La vecindad del chavo o qué? Que no estoy ahí, que no estoy ahí. ¡Ah! 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 ¡Por la espalda, loco! ¡Nos ha matado por la espalda! ¡Qué tramposo! ¡Toma, brindao! ¡Mate a mí también! Oh, loco, soy el peor cherry. ¡Inocente otra vez! ¡¿Dónde estáis?! ¡Soy el cherry! ¡El mejor cherry! ¡Hola! ¡Vaya, pero si eres malísimo de cherry! ¿Qué estás diciendo? ¡No, no, no! ¡Que hay mucha gente! ¡Hola, Timba! ¡Soy el mejor cherry de Tijuana, loco! ¡Cállate aquí dentro! ¡Uy, qué buen escondite, Timba! ¡Me puedo poner contigo! ¡Qué buen escondite! ¡Vamos todos! ¡Me están tocando el paquete! ¿Qué? ¿Qué paquete? ¡El de Amazon! ¡Estos paquete son míos! ¿Pero dónde estáis? ¡Estos paquete son míos! ¿Esto qué es? ¿Dónde están todos? ¡Aaah! ¿Ha habido cuchillazo? No lo sé. Tengo la pistola ya en la mano, eh. Ha habido cuchillazo, eh. Ha muerto alguien y creo que ha sido Mike, eh. ¡Eh, a Zenix! ¡Arriba, manos arriba, Zenix! Ven, ven por aquí, mayo. Ven por aquí. Ven por aquí. Si Mike está muerto por aquí, es él. ¿Quién? ¡Se ha muerto Raptor también! ¡Se ha muerto Raptor también! No, no, no. Alguien está muy calladito. ¡Estamos aquí, Mike! ¡Está aquí muerto! ¡No, míralo! ¿Eh, Raptor está aquí muerto? ¿Dónde está Raptor? Loco, Edmond Dongo, estoy segurísimo. Edmond Dinkas, Edmond Dinkas. Sí, Edmond Dinkas, a ver. ¡Edmond Dinkas! ¡Edmond Dinkas! ¡No! ¡Edmond Dinkas! ¡Ostras, chaval! ¡Tengo hambre! ¡Aaaaaaah! ¡Corre, corre, chaval! ¡Quiero un poquito de pollo al ajillo! ¡Timba! ¡Por ahí no, Timba! ¡Que no sé dónde estoy! ¿Dónde estáis? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hombre, Timba! ¡Ven aquí! ¡Me ayudáis! ¡Alguien tiene una pistola! ¡Yo voy a por ella! ¡Yo estoy yendo por la pistola, Timba! ¡Que me está persiguiendo un monstruo! ¡Tchan, chan, 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 chan! ¡Te voy a comer! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mátalo, mi destino! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ah, no puedo! ¡Mátalo! ¡Aaaaaaaah! ¡Voy a apoyar! ¡Sí! ¡Vamooooooos! ¡Vamoooos, Ritoriaaaaaa! ¡Vamoooos! ¡A tu casa, Paquete! ¡Youtube, youtube, 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 youtube! Pues nada, chavales, si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribiros, nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao, wátalo! ¡Adiós! 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 ¡Nonclick! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!